y muy bien como están y espero que estén bastante bien y estamos aquí en Skyward vamos a jugar un momento un momento vamos a jugar un rato aquí en minecraft de bc chicos y pues nada antes de todo les voy a comentar sobre el tema de Minecraft PC les voy a comentar sobre el tema de la variedad en el canal mucha gente me pide oye porque no sabes más cosas porque sus otras cosas que no se llama y grafi y pues nada chicos yo les quiero comentar de que este canal es de Minecraft y pues nada solamente les quiere decir de que vamos a tener no sé o sea ustedes más que todo díganme qué día les gustaría que hubiera variedad en el canal mira en este este campero es el típico campero que pocas se encuentran las partidas miren o sea solamente está esperando que me ponga a ser puente voy a hacerlo voy a hacerlo mira mira adiós no es que este es un campeón no me deja pero él también sabe que yo puedo también yo puedo vamos oh yeah baby no 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 vamos a asegurarlo vamos a asegurar el tiro y le vamos a poner esto listo 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 ahora a ver si vuelve ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está este vídeo ya entró al centro es que es muy fácil llegar al centro más que este es un pesadillo así que para nada lo que voy a hacer es fast free es que no me salen veces una buena 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 ok 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 a ver vamos a ver para acá vamos vamos a ver por acá perfecto voy a venir a esta zona no creo que se chete porque el que llega al centro de sain que hay cosas muchas aquí es justamente en este servidor está como muy muy desabajando uno yendo uno corre corre no tengo casi vida para hacerle frente y seguramente traiga espacio que para de tres es que si yo es así que no estuviera vamos su vez su vez hasta la nube hay hasta llegar ya que hayan de uno con arco poco en lo que y ponados vamos 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 nosotros podemos ser uno pero quiero dar una partida y uno no perdió por favor por favor por favor por favor el chinguin y tuba de rosa por acá a ver vamos a ver esto perfecto necesitamos un arma mejor porque esto es para madera baja dos cuadras dos corazones dos corazones a ver ya listo ok pues nada me voy a poner esto por acá a ver esto por acá ahí está perfecto ok perfecto vamos que espantan vamos por acá perfecto este no se ve que este campeón es que aquí campean mucho son muy camperos sin pura gente campeón ven 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 porque es que bueno así que las apelé de hijos de la atención y y y y y te voy a matar lo voy a matar solamente si lo mato ya gané y y y y y y y y de muerta por pariela ahí está perfecto ahora vas ahorita y vienes está perfecto contamos a ese el otro donde está lo que está arriba lo que está arriba sube sube está haciendo el puente lo voy a dejar a dos casi llegan un juego pero bueno 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 tengo que regresar a mi fucking isla como esto acá soy más carcos me la comí me comí esa manzana a ver con esto ya revienta más a ver está ok estoy un poco nervioso acá está el pariel ya piensa que no lo voy a ver está esperando que la puente o que cruce para tirarme bolas de nieve o sea que no esté equipado ahorita lo que tenemos que hacer a ver no tengo mejor armadura si esto es mejor ok voy a ponerme esto acá vamos y lo que tengo que hacer tiene arco sí creo que sí tiene arco si tiene arco bueno pues nada a ver vamos a ver si podemos que hay un cubo del lado tírate de gracia o gamer se gane por una vez en tu vida está listando tenemos él piensa que le voy a subir por ahí pero en realidad no lo va a subir por otra parte el problema es que estoy haciendo ruido es que es un poco arriesgado subirse por ahí tengo que ubicar dónde está es que te puede poner en f5 y puede verme así que día y d Politico es que vamos se acabó de ir solamente GG compañero No comen esto por si alguna cosa pasa Y voy a abrir este cofre A ver que tiene Esto es el típico campero Donde este lo destrozo Vamos a ver quien es mejor Mejor con las flechas Yo tengo que andar con movimiento chicos Porque no se si tenga manzanas de oro Pero bueno Ha puesto mucha lava por ahí Perfecto vamos debilitando poco a poquito Ok lo vamos a dejar sin healing Ya dejando sin healing aquí en este servidor Se regenera muy lento así que Por ese Quieren tirarme TNT Bueno pues nos vamos Nos vamos A ver vamos a tirarle por allá Perdónenme si lo comento tanto Pero es porque estoy un poco de esto ¿Cuántas flechas tengo? 32 31, 31 Ok perfecto Pues vamos a esperar ahí No le voy a gastar las flechas Porque igual cuando venga lo respiamos Y se va a desesperar Se va a desesperar por estar Todo el tiempo ahí Vamos a estar siempre con el tiro En este Piense que todavía estoy ahí En serio Lo que debería hacer es asegurar tiro Y poner doble Asegurar el tiro Y poner doble Ok 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 lo que va a querer es debilitarme Pero no lo voy a lograr Porque Yo soy listo Soy listo Ustedes Ustedes saben Que yo soy listo Vamos a poner esto por acá Tenemos por allá Vamos 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 Es que es muy campero Yo no quiero ir porque La tenemos ganada Y por campero No voy a ir hasta que venga Yo veo 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 Casi llega el puente La tiene de tal puente Oye ahí está otro Está el rey Papá Sale volando Vamos Yo peleé mejor que él Buena 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 Ganamos Buena GG Madfuckas Buena Cuatro kills Hice cuatro kills Hubiera hecho más Pero no hubiera tan lanzado Buena 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 Ganamos una Y bueno chicos Pues nada que vamos a decirle chicos Muchas gracias por el apoyo La verdad se agradece bastante Espero que apoyen este video con su like Si quieren que traiga más videos así Así que bueno chicos O sea Era mi campero Y no quería darle la victoria Porque yo sabía Él estaba más equipado Posiblemente tenía más cosas Y por eso es que no me lanzaba Pero podría haberme lanzado Y ganarle fácilmente Y pues nada chicos Espero que les haya gustado este video Si quieren que traiga más videos De Minecraft De PC chicos Ya saben apoyar el video con su like Compartir el video con su like Y vamos por 2000 likes Para tener más videos De Minecraft De PC chicos Así que bueno Muchísimas gracias Por todo el apoyo Muchísimas gracias Por estar apoyando el canal La verdad se agradece bastante Y como sigo chicos Pues si quieren que siga trayendo Pues me he escrito Minecraft de PC No voy a dejar Minecraft Y muchos Le gusta hacer polémica Dice No es que ando el faz Voy a dejar Minecraft Y bueno chicos Minecraft Y es este canal Que están viendo chicos Minecraft Y en si Pero me gustaría De vez en cuando Subir variedad Y es lo que le estoy pidiendo Y el apoyo Para servir varia Así que bueno chicos Espero que les haya gustado este video Yo les pido Y cuídense mucho Adiós Y bueno chicos Muchas gracias por el apoyo Vamos por sus mil likes Yo les pido Y cuídense mucho Adiós Y bueno si estás en busca De juegos baratos Y ya sabes que si O sea Estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplique el código faz Y ahorra muchísimo dinero